Bueno, ya por fin han llegado, Julio César Bataglia, con alguna de las finalistas de nuestro certamen que tenemos el viernes, Showstar España 2015. Bueno, yo encantada de recibirlas aquí y que pasen un buen rato con nosotros. Bueno, Julio César, te va a tocar presentarnos las que han llegado, que todavía quedan por llegar, mañana ya estarán todas, ¿no? Sí, correcto, bueno, buenas noches. Gracias por estar aquí nuevamente, gracias Herminia por organizar todo esto. Bueno, si queréis, te voy presentando una por una quienes están y si queréis tú hablar con ellas también, seguimos. ¿Cómo se le siente que ella ya... Bueno, aquí tenemos a Araceli Carrilero Martínez, que fue la ganadora del año 2013, Miss Internacional España, y quien había quedado también en las finalistas entre 80 países en el 2013, ¿no? De Albacete, de... Bueno, de la roda, realmente, de la roda. Bueno, la verdad es que luce muy bien tu banda, chicas guapísimas y, bueno, contenta de estar aquí. Sí, muy contenta, muy contenta por estar otro año más aquí, en el certamen de Showstar Spain 2015, y nada, coronar a ver quién va a ser mi sucesora. Bueno, vamos a seguir conociendo a... Después tienes a Mariela Julio Mateo, que es la ganadora oficial del año pasado de Showstar 2014, y ella viene de Gandía, de la Comunidad Valenciana. Una ciudad muy bonita, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Sí, muy contenta. Muy contenta. ¿Habéis preparado para el certamen? ¿Habéis preparado lo que vais a decir en la prueba? Que vais a tener una prueba también, ¿no? De inteligencia, ¿no? De preguntas y respuestas, o algo así. ¿Habéis preparado para este certamen? Hombre, nosotras no. Nosotros no nos tenemos que preparar. Las que tienen que sufrir ahora son ellas. Pero bueno, sí, hay que prepararlo todo. Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir a las sufridoras. Ok. Y después está Malú, que ya viene de Asturias, que ha ganado como Showstar Asturias. Bueno, le puedes preguntar. Sigo consultando y explicándote quiénes son todavía. Después sigue Dulce, también de Asturias. Son Soles de Galicia. Amanay, que viene de Canarias. Vanessa, viene de Castileón. Y María, que viene de Estepona. Bueno, pues vamos a hablar con ella. ¿Te parece, Hermina? Vamos a dar un pasito y le preguntamos a cómo se estén aquí. En San Pedro, el Cántara. No sé si lo conocían algunas de ellas, ¿no? Vamos ahí con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantada. Bueno, todo el tiempo de ver algo todavía no. Acabais de llegar a la misma. Muy poco el paisaje viniendo. Y estoy encantada, porque es muy bonito. Y muy diferente Asturias. Muy colorido, mucho calor. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Tiene mucho de moda, de maquillaje, de todo. Tú harías alguna recomendación a ellas, ya se las has dado antes, lo hace después. ¿Cómo se prepara todo esto, niña? Bueno, ellas tienen, bueno, ellas llevan ya tiempo preparándose. O sea, que ellas van a prepararse, la mayoría solas. Que den eso consiste en que sean autosuficientes. Que ellas saben, bueno, ya lo estás viendo. Saben peinarse, maquillarse, vestirse. Saben hacerlo todo. O sea, no creo que necesiten mucha ayuda. Bueno, la verdad que no sé si en algún momento habéis sentido a lo mejor un poquito con miedos o no. En estos momentos, como os gusta tanto lo que hacéis, no os sentís miedo, no os han templado las piernas, no nada. No, es algo que hacemos porque disfrutamos nosotras haciendo esto. Y es algo que, bueno. ¿Contenta, no? Sí, mucho, muy contenta. ¿Qué esperáis de este certamen? Bueno, yo creo que todas esperamos ganar, pero es difícil, es difícil, pero bueno. Si no, se gana también, también cuenta para el currículum, ¿no? Que uno se presenta a estos sitios, ¿no, Herminio? Bueno, yo pienso que ya para todas era súper importante haber llegado hasta aquí, ¿no? Ya el llegar a la final de España, yo pienso que para todas va a ser algo muy importante, un paso importante en su carrera y que, bueno, que igualmente van a trabajar muchísimo. Bueno, ¿os ayudáis la una a la otra también? ¿Os pedís consejo entre vosotras ya por la experiencia que tienen? Sí, la verdad es que es el primer día que estamos juntas y ya tenemos confianza. Bueno, ahora estábamos a vueltas peinándonos unas a otras también, preguntando, ¿estoy bien así o me cambio? Y muy bien, la verdad. Bueno, no os pregunto a qué os dedicabais, ni nada, ni qué voy a hacer, porque me imagino que ya lo van a preguntar. Entonces, para no repetir las preguntas y no os canséis de mí, hoy es un momento muy bonito en el que también Herminio ha ofrecido su casa, de alguna manera, así que vamos a disfrutar, aunque yo sí os quería saludar. ¿De dónde era? ¿De dónde se me ha dicho lo que era? De Canarias. ¿De Canarias? Sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces, espero que no afecte el cambio climático, porque es muy parecido, así que seguro que no va a... No, no, no afecta mucho, pero la verdad es que aquí hace mucho calor, la verdad. O sea, preparada para todo el recorrido que os van a hacer, que os tienen, ¿lo sabéis ya? ¿Dónde vais a ir, todos, lo sabéis, todo lo que os tienen preparado? Sí, por supuesto, y bastante contenta de estar aquí y sobre todo de representar a mi comunidad autónoma. Bueno, la verdad es que está ahí toda guapísima, vamos, que yo no, vamos, por nada del mundo quisiera ser jurado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿De dónde? Yo soy de Castilla y León. ¿De Castilla y León? Sí. Y, bueno, ¿aquí esta tierra es la primera vez que viene o ya veraneado? Había venido otra vez, pero con tanto calor, o sea, en verano y tal es la primera, la otra viene en febrero y bueno, creas que no es diferente. ¿Contenta y con ganas de ganar? Bueno, sí, también, hombre, eso sobre todo es a lo que venimos, pero bueno, llevarte la experiencia también es muy importante. Y, bueno, vamos con la de Estepona, que, bueno, que me ha hecho mucha ilusión de que, bueno, también fíjate que torce también en Estepona, o sea, que en tu casa. Sí, como en casa, pero también me siento como una anfitriona y ayudar a todo lo que pueda a mis compañeras, ya que todas tenemos la misma oportunidad y a disfrutar sobre todo de la experiencia. A ver qué tal. Espero que todas lo paséis bien y que, de verdad, va a ser muy bonito porque ya que conoce Estepona, que es Day de Estepona, ya os irá diciendo, ¿verdad?, los rinconcitos y tal. Pero, bueno, que se ve que os cuidáis mucho y que, bueno, vayáis a seguir a rajatabla todo el itinerario, ¿no? Seguro, ¿no? Porque lo paséis bien, que es lo principal. Gracias. Gracias. Gracias.